Homero Boring es uno de los disertantes del ciclo de conferencias técnicas en la agricultura que se va a realizar la semana próxima, 21 de septiembre, un ciclo más, un ciclo de conferencias en la agricultura más y en este caso un conferencista de Brasil. Homero, comentarnos, resumirnos cuál es tu actividad, cuál es tu profesión, a qué estás dedicado y bueno, aditivos herbales, poliherbales, ¿no? Poliherbales. Ok, buenos días. Bueno, yo soy Homero Boring, soy zootecnista de Brasil, tengo maestría, especializaciones tanto en aves como en cerdos, ya tengo casi 40 años de carrera ahí, desde que empecé, mucho tiempo trabajando con estas especies, y hoy soy el director técnico para el grupo Nuproxa de Suiza. Nuproxa es una empresa que trabaja mucho o prácticamente solamente con productos naturales y de entre ellos los productos poliherbales. La charla que vamos a hablar, el 21, será exactamente sobre este tema, cómo se desarrollan estos productos, para qué sirven, cómo es su aplicación, cuál es la historia del desarrollo de este tipo de productos, de dónde viene el conocimiento para esto, cómo se aplican los animales, y el título de la charla es aditivos poliherbales, mito o realidad. Entonces, la intención es poner al tanto el público que va a asistir a la conferencia, de dónde venimos y dónde estamos hoy con el uso de estos productos naturales, que cada vez los clientes y el público en general, está cada vez más atento a este tipo de aditivos, ¿no? Hay mucha presión por sacar productos químicos y todo eso, entonces cada vez más los productos naturales están entrando en las formulaciones. Homero, comentanos para los que estamos entrando en tema, ¿qué son los aditivos poliherbales? Como en este caso, como decía, en la aplicación en animales, en este caso en la agricultura, si es posible, o sea, primero que nada, ¿qué son, cuáles son los beneficios y si es posible aplicarlos y en qué escala? Si en caras de producciones pequeñas o a escala industrial. Bueno, de entre los productos naturales, hay una serie de clasificaciones de tipos de productos. Los poliherbales son una de estas clasificaciones. Hay los poliherbales, los aceites esenciales, los extractos vegetales, hay una serie de otras clasificaciones. Poliherbales son productos y son producidos a partir de plantas reconocidas por sus efectos tanto en la salud como la nutrición, sea en humanos o sea en animales, y son productos que no pasan por procesos de extracción. Se usan partes de las plantas tal cual como viene de la naturaleza. Por ejemplo, se puede usar hojas o tallos o flores o semillas, pero simplemente pasan por un proceso de higienización, molienda y después se hace una formulación para tener el contenido de cada principio activo que están presentes en estas plantas para componer el producto final, con el efecto deseado en los animales en este caso. El uso de este tipo de productos en el ocidente es reciente, pero en el oriente, sobre todo en India, China y otras partes de Asia, ya es bastante reconocido. Estos productos normalmente están basados en esta medicina ayurveda, que es una medicina que tiene más de 2.000 años de conocimientos, de conocimientos acumulados, del uso de las plantas para resolver principalmente los problemas metabólicos, tanto en humanos como en animales. Y en el caso de aves, nosotros, por ejemplo, la empresa ya tiene 13 años trabajando con este tipo de productos y ya hay una aplicación muy fuerte en agricultura, de diferentes tipos de productos. Algunos visan hacer funciones nutricionales en los animales. Por ejemplo, reemplazar algunas vitaminas que se usan de forma química por aportes vitamínicos naturales. Otros productos se usan con la intención de mejorar la salud de los animales. Todo lo que es la parte de inflamación, de antioxidación metabólica, de salud hepática de los animales. Entonces, hay una gama muy grande de productos en ese sentido. Bien, Homero, creo que lo has explicado, lo has resumido, como te lo pedí al principio, muy bien. Creo que es un tema que da para seguir conversando y para seguir preguntando, pero lo dejamos planteado, ¿no? Mito o realidad, y los invitamos para el 21, martes 21, a través de, bueno, virtual, ¿no? Por el momento virtual, a través del canal de YouTube de Inta Concepción del Uruguay. Yo quiero, ante todo, agradecerte muchísimo esta gentileza que has tenido para comunicarte hoy con nosotros y para poder anticipar y promocionar esta nueva edición del ciclo de Conferencias Técnicas en Agricultura. Así que nos reencontramos el próximo martes, entonces. Ok, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por la oportunidad de poder hablar un poco de este tema con nosotros. Gracias. 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 Gracias.